Mami, si tú conmigo no quieres na' Yo no te voy a obligar, na-na-na-na-na Si tú conmigo no quieres amores Mami, yo contigo tampoco tengo ilusiones, na' Ahora existe otra que me lo hace bien rico No limit, son fallas a las 5 Y yo tengo otra que conmigo prende el plan Yo tengo otra que me lo hace bien No me hablen de amor, no me hablen de chama Háblenme de dinero, que es lo que mueve a las malas No me hablen de fieles y su mala fama Porque son las mismas que terminan en mi cama Yo no creo en nadie, siempre estoy pendiente de mi teléfono Si no llama, no llamo y si me texte a la rescato del guan Yo no tengo un carro, siempre ando a pie Y siempre me la como cuando quiera Ella sabe que el jeweo es un charro Y siempre le monta cacho por de bandera Ella sabe que no miento Amante brutal de mi sexo Cuando son las 9 se convierte en demonio Y me lleva directo al infierno Y no me pelea, y no se la na' Está puesta pa' mi, yo la voy a llamar No me pelea, no me se la na' Está puesta pa' mi, yo la voy a llamar Mami, si tú conmigo no quieres na' Yo no te voy a obligar, na 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 Si tú conmigo no quieres amores Mami, yo contigo tampoco tengo ilusiones, na' Ese chico rojo hace la casa Mami, si tú quieres a otro Es otra liga, ey Yo quiero a otra Es otra liga menor Aquí son las cosas S-B-R-E-N-I-C Dale que aquí nivel Que no sufro la competencia Mua